Muy buenos días amigos y amigas, vamos a resolver esta ecuación con radicales bueno entonces recuerden que son aquellas que tienen la incógnita bajo el signo del radical y debemos siempre tener en cuenta estos cuatro pasos entonces necesitamos que ustedes se aprendan de memoria los pasos para poder resolver un ejercicio de estos bueno entonces en primer lugar se aísla un radical, como solamente hay un radical vamos a aislar ese radical que aparece ahí entonces vamos a colocar así se aísla el radical entonces como vamos a hacer para aislar ese radical bueno observamos que como es negativo lo vamos a pasar al miembro derecho con signo cambiado entonces para que me quede así entonces de una vez quedaría 5 es igual a raíz cuadrada de 3x más 1 ¿listo? entonces ya tengo aislada el radical ahora que debemos hacer? necesitamos eliminar la raíz recuerden las operaciones inversas ¿cuál es la operación inversa de la raíz? pues la potenciación y como es raíz cuadrada entonces elevamos al cuadrado entonces vamos a colocar así elevamos al cuadrado a ambos lados elevamos al cuadrado bueno entonces ya sabiendo eso volvemos a copiar esa expresión y lo vamos a elevar al cuadrado entonces como nos va a quedar nos va a quedar así 5 es igual te vamos copiando así como está y lo elevamos al cuadrado elevándolo al cuadrado observamos que este exponente 2 se va a simplificar con la raíz entonces de una vez lo vamos a hacer y entonces nos quedaría así bueno 5 al cuadrado es igual a 25 5 por 5 25 y este es igual a 3x más 1 dese cuenta que la raíz ya fue eliminada ¿cierto? entonces nos quedó 25 es igual a 3x más 1 ahora recuerde las operaciones inversas este 1 está sumando pasa a restar 3 de una vez quedaría 25 menos 1 y este es igual a 3x bueno 25 menos 1 me da 24 y este es igual a 3x este 3 está multiplicando pasa a dividir este me queda 24 dividido entre 3 es igual a x y cuánto es 24 dividido entre 3 eso me da 8 8 por 3 24 quiere decir que 8 es igual a x entonces x es igual a 8 ¿cierto? por simetría 8 es igual a x y por simetría x es igual a 8 o sea solamente hacemos el intercambio y ya llegamos bueno ya sabemos que la respuesta es x igual a 8 pero nos toca hacer la comprobación ¿cierto? entonces de una vez hacemos esto trazamos una pequeña línea por aquí y colocamos comprobación también también podemos llamar prueba ¿cierto? también le podemos decir prueba entonces la vamos a colocar comprobación entonces copiamos la ecuación original 5 menos raíz cuadrada de 3x más 1 y esto es igual a 0 bueno entonces observen acá x vale 8 entonces vamos a reemplazar ese valor entonces 3 por 8 más 1 al resolver esto me tiene que dar 0 y vamos a ver si es cierto entonces vamos a ver 5 menos 3 por 8 me da 24 24 más 1 y esto es igual a 0 vamos bajando el 0 este 5 lo seguimos bajando menos y 24 más 1 me da 25 bueno entonces queda raíz cuadrada de 25 y esto es igual a 0 ahora 5 menos raíz cuadrada de 25 es 5 y 5 menos 5 nos da 0 y es igual y es igual a 0 en caso de que no me hubiera dado 0 pues acá le hubiera puesto diferente de 0 pero como digo igual quiere decir que si es una respuesta verdadera cierto este valor para de x es verdadera porque está haciendo que esta ecuación nos de igual a 0 cierto dele otro valor a la x y verá que si usted le da otro valor diferente de 8 nos da un número diferente de este 0 entonces quiere decir que lo que tenemos está bien entonces la solución de este ejercicio es la siguiente la solución cierto es x igual a 8 bueno entonces eso nos eso nos demuestra que x vale 8 bueno amigos y amigas los invito a que se suscriban a este canal educativo y darle me gusta a los a los videos y nos vemos en la siguiente clase chau chau mi nombre es rodolfo rodríguez y nos vemos en el siguiente video mi nombre es mi nombre es rodolfo rodríguez y nos gustan las matemáticas mi nombre es natalia mi nombre es y nos gustan las matemáticas